Remedios caseros para no roncar. El ronquido es un problema muy común que afecta a millones de hombres y mujeres. Este molesto sonido puede interrumpir tu sueño así como el de tu pareja. El ronquido se produce cuando relajas las estructuras en la garganta. Como consecuencia, éstas vibran y empiezan a hacer ruido. A menudo se considera un trastorno del sueño y los ronquidos fuertes pueden tener consecuencias médicas y sociales graves. Por lo tanto, si tienes el hábito de roncar, es necesario tomar las medidas necesarias para combatir el problema. Recuerda que todo el mundo necesita su descanso y con los ronquidos todas las noches simplemente no puedes tener un sueño reparador, tranquilo y pacífico. Hay numerosos productos disponibles para el tratamiento de los ronquidos, pero la mayoría de ellos no han demostrado ser eficaces. No existe una cura milagrosa para los ronquidos, pero algunos cambios del estilo de vida y remedios caseros fáciles pueden ser de gran ayuda para el control de éstos. Aquí están los 10 mejores remedios caseros para los ronquidos. Menta. Las propiedades antiinflamatorias en la menta ayudan a reducir la inflamación de las membranas de la mucosa de la garganta y la nariz, promoviendo así la respiración fácil y suave. La menta funciona bien para los ronquidos temporales debido a una alergia, un resfriado o sequedad en la garganta. Añade una o dos gotas de aceite de menta en un vaso de agua. Haz gárgaras con ella antes de irte a la cama. Asegúrate de no tragar esta solución. Haz esto diariamente hasta que obtengas el resultado deseado. Si el aire está seco y la congestión te está causando el ronquido, añade unas gotas de aceite de menta en un humedificador unos 30 minutos antes de irte a la cama y vuelve a encenderlo cuando lo necesites. Deja el humedificador encendido durante toda la noche. Esto ayudará a abrir las vías respiratorias para que no ronques. También puedes frotar un poco de aceite de menta en las partes más bajas de cada lado de la nariz antes de irte a la cama. Aceite de oliva. Al ser un agente antiinflamatorio fuerte, el aceite de oliva facilita los tejidos a lo largo de las vías respiratorias. La reducción de la hinchazón proporciona un paso libre para el aire. También puede reducir el dolor. Utiliza este remedio con regularidad para también disminuir las vibraciones de la garganta y dejar de roncar. Toma dos o tres sorbos de aceite de oliva antes de irte a la cama todos los días. Combina la mitad de una cucharadita de aceite de oliva y miel. Toma diariamente antes de irte a la cama. Vapor. La congestión nasal es una de las principales razones que se oculta detrás de los ronquidos. Una de las mejores soluciones para la reducción de la congestión es inhalar el vapor. Vierte agua hirviendo en un recipiente grande. Agrega de tres a cuatro gotas de aceite de eucalipto o de aceite esencial de árbol de té. Mantén una toalla sobre tu cabeza e inhala el vapor profundamente por la nariz durante diez minutos. Sigue este remedio diariamente antes de irte a la cama hasta que tu congestión desaparezca. Mantequilla clarificada. La mantequilla clarificada, también conocida como mantequilla de búfalo, tiene ciertas propiedades medicinales que pueden ayudar a abrir los conductos nasales bloqueados. Esto a su vez te ayudará a roncar menos y dormir mejor. Calienta ligeramente una pequeña cantidad de mantequilla clarificada en un microondas. Utiliza un gotero para poner dos o tres gotas de mantequilla clarificada tibia en cada fosa nasal. Haz esto todos los días antes de irte a la cama y de nuevo después de despertarte a la mañana siguiente. Cardamomo. El cardamomo es un espectorante y descongestionante por lo que es eficaz para abrir los conductos nasales bloqueados. El paso de aire libre se traducirá en menos ronquidos. Añade media cucharadita de cardamomo en polvo en un vaso de agua tibia. Toma este medicamento 30 minutos antes de irte a la cama. Haz esto diariamente para reducir gradualmente tus ronquidos. Cúrcuma. Es un agente antiséptico y antibiótico de gran alcance. La cúrcuma puede tratar la inflamación y ayudar a reducir el ronquido pesado. La cúrcuma se debe utilizar con leche para tratar el ronquido. La siguiente bebida te ayudará a respirar libremente mientras duermes y también estimulará tu sistema inmunológico. Añade dos cucharadas de cúrcuma en polvo en un vaso de leche caliente. Toma este medicamento 30 minutos antes de ir a dormir. Haz esto diariamente. Hortiga. Si solo roncas en un momento determinado del año, tal vez sea debido a algún tipo de alergia estacional que causa que los conductos nasales se inflamen. Este tipo de ronquido temporal puede ser tratado con hortiga que tiene propiedades antiinflamatorias, así como propiedades antiestamínicas. Añade una cucharada de hojas de hortiga seca en una taza de agua hirviendo. Déjala reposar durante 5 minutos y luego cuélala. Bebe el té caliente antes de acostarte. Beber de 2 a 3 tazas de té de hoja de hortiga diariamente durante la temporada de alergia puede evitar los ronquidos. Ajo. El ajo ayuda a reducir la acumulación de moco en las vías nasales, así como la inflamación en el sistema respiratorio. Por lo tanto, si roncas debido a la obstrucción de los senos nasales, el ajo puede darte alivio. Mastica 1 o 2 dientes de ajo crudos y bebe un vaso de agua. Haz esto todos los días, de preferencia antes de acostarte, para disfrutar de un sueño profundo y reducir los ronquidos. También puedes utilizar el ajo como un condimento de tus cenas y en tus comidas mientras está caliente. Miel. Otra opción para eliminar los ronquidos es la miel, debido a sus propiedades antiinflamatorias. La miel puede reducir la hinchazón alrededor de la zona de la garganta que puede obstruir las vías respiratorias. Además, la miel lubrica la garganta, lo que impide que las vibraciones de los ronquidos se produzcan. Mezcla una cucharada de miel en un vaso de agua tibia y bebe antes de acostarte. Hazlo todos los días. Como alternativa, puedes utilizar la miel para endulzar el té de hierbas que te guste y beberlo después de la cena. Manzanilla. La manzanilla tiene efectos antiinflamatorios conocidos que pueden ayudar a detener los ronquidos. También es un relajante muscular y nervioso que puede ayudar a aliviar la tensión muscular y nerviosa alrededor de la garganta y ayudar a dormir mejor. Añade una cucharada de flores de manzanilla a una taza de agua. Deja cocer durante 15 minutos. Cuela y añade una cucharadita de miel. Bebe el té caliente antes de irte a la cama. Algunos consejos adicionales que pueden ayudarte a detener los ronquidos son. Si tienes sobrepeso, baja de peso. Duerme de lado en vez de espalda. Eleva la cabecera de tu cama unos 10 centímetros o utiliza almohadas adicionales para evitar que los tejidos en la garganta caigan sobre tus vías respiratorias. Utiliza tiras nasales. Evita el consumo de bebidas alcohólicas por lo menos dos horas antes de acostarte. Trata de cantar antes de irte a la cama. No fumes o reduce el consumo de tabaco. Con la incorporación de estas medidas preventivas, junto con cualquiera de las soluciones anteriores, serás capaz de reducir o eliminar los ronquidos y obtener una buena noche de sueño.